Cada ciudad genera una identidad en sus habitantes a partir de sus sitios, y en la capital de Jalisco esto no es la excepción. Para los tapatíos, existen distintos objetos urbanos a los que les dan un valor positivo o negativo. La Minerva, por ejemplo, es apreciada, mientras que el servicio de transporte público y los arcos del milenio no los representan. Estos datos están plasmados en el libro Objetos Urbanos Simbólicos, una visión desde la percepción del habitante, que resultó de una investigación hecha por la doctora Libier Olivia Escamilla Galindo, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, CUAD. Acuérdate que cuando hablamos de la percepción, eso tiene que ver mucho con las experiencias que el habitante vive en ese lugar. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, de los arcos del milenio, lo más nombrado fue por qué zona de conflicto cuando es temporal de lluvias. O sea, todo el mundo sabe que ahí es un lugar que se inunda, o sea, que se cancela completamente el tránsito de vehículos. Sin embargo, este motivo no fue el único. Los tapatíos recuerdan lo ocurrido el 24 de noviembre de 2011, cuando en las inmediaciones de este monumento, 26 personas sin vida fueron halladas al interior de varias camionetas. En alguna de las técnicas, la que fue representada a manera de dibujos o ilustraciones, también representaron ese evento que tenía que ver con una camioneta que apareció con unos cuerpos también ahí. Entonces, finalmente esa imagen y esa noticia también quedó muy marcada en la memoria del habitante. La investigadora explica que las experiencias buenas y malas quedan impresas en la memoria colectiva, lo que se traduce en emociones que derivan en una identidad a partir de estos lugares. Se hizo una clasificación que tenía que ver con lugares, con edificios, con calles, con medios de transporte, con digamos, cuestiones, expresiones culturales o tradicionales y también con la parte de los eventos. En todo el levantamiento de la información, la gastronomía fue algo muy fuerte que salió mucho en todos los resultados. En cuanto a los eventos, la FIL siempre estuvo punteando en primer lugar. Es un evento que es muy conocido también a nivel nacional e internacional. Otros aspectos positivos fueron el uso de la bicicleta y los edificios del centro como la catedral, aunque los habitantes también señalaron un desagrado por la inseguridad, el ruido y la contaminación que ahí se vive. Tal es el caso de la zona del mercado de San Juan de Dios. Es en sí no el edificio como tal. El problema es en la zona, en toda esa zona de San Juan de Dios. Mucha gente podría decir, ¿por qué no sale, por ejemplo, la cuestión de inseguridad o la cuestión de la falta de infraestructura? Bueno, es que todo eso tiene que ver precisamente con la percepción negativa que se tiene del lugar, que hay un mal estado de las calles, que hay mucha basura, que hay malos olores, que no están bien habilitadas las banquetas, que a veces no hay alumbrado público. Todos estos malos servicios alrededor de la zona lo hacen que tengas una experiencia negativa, a pesar de que seas un nacido visitante del lugar. Comentó que en este estudio, creado a partir de entrevistas y ejercicios con grupos vocales, permite conocer de primera mano la identidad que los ciudadanos crean cada día. Y hay veces que esas imágenes, es decir, la que tiene el habitante con la que se quiere representar al turista, no son iguales. Y si nosotros identificáramos correctamente esa identidad que va generando el mismo habitante en su día a día, en la vivencia de estos espacios cotidianos, eso nos va a ayudar a que él mismo sea un vocero más de la ciudad. Con imágenes de Sergio Guzmán, Marja Bautista y Diana de la Mora, Iván Serrano Jauregui, Universidad de Guadalajara.